Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traigo cinco proyectos que fueron secretos y luego desclasificados del gobierno de Estados Unidos que son, por una parte, increíbles y por otra parte, absurdos. Porque hicieron cosas que vais a ver en este programa que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Por ejemplo, hay un experimento que luego os voy a hablar que consiste en agarrar centenares de zorros, pintarlos de forma fluorescente y soltarlos en Japón para que por la noche la gente se confundiese y pensase que eran yokais o espíritus de su propia cultura. Hay una barbaridad de información que es totalmente verídica porque ahí están los informes desclasificados años después y que nos dibujan un panorama desolador sobre la cantidad de barbaridades que están haciendo hoy el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos y no nos vamos a enterar hasta dentro de 50 años. Porque si pudieron casi destruir la luna con bombas nucleares, ¿qué es lo que ahora están destinados a hacer? Esto, como os digo, nos puede abrir la mente, los ojos sobre la cantidad de psicópatas los que son los que gobiernan el planeta entero. Vamos a empezar con el proyecto A-119. Este proyecto hace muchos años hicimos un videoprograma completo al respecto, pero claro, hablando de proyectos secretos teníamos que incluirlo nuevamente en este videoprograma. El proyecto A-119 fue un plan secreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Guerra Fría para detonar una gigantesca bomba nuclear en la luna. Este proyecto surgió en medio de aquella carrera espacial de la Guerra Fría. Querían ser mejores que la Unión Soviética, demostrando su supremacía tecnológica, siendo los primeros en llegar a la luna. ¿Qué pasó? Pues que había otro experimento. Y era, después del lanzamiento del Sputnik en 1957 por los soviéticos, quisieron demostrar que eran mejores detonando una bomba nuclear en el lado oscuro de la luna. Lo que querían era que el hongo nuclear se iluminase por el sol y así fuera totalmente visible en el planeta ese hongo iluminado creado por la fuerza de Estados Unidos. Claro, estuvieron a punto de apretar el botón. Estuvieron al borde de que este proyecto funcionase y se llevase a cabo. Pero al final lo descartaron porque empezaron a descubrir los científicos de que esto traería muchísimos problemas. Existe un historiador británico, que es un experto en todos los temas sobre lo nuclear, quien calificó esta idea como algo obsceno, ya que podrían haber incluso destruido parte de la luna o haber causado algún tipo de acontecimiento cósmico que provocase la finalización de la vida humana. Imaginaos que fragmentos de esa explosión caen aquí y hacen que se desestabilice el satélite. Bueno, podría haber ocurrido una catástrofe tremenda. Ya os digo, parece una idea extrema hoy, pero antaño estuvieron a punto de ejecutarlo, A-119. Por lo que yo me pregunto, ¿qué cosas podrían hacer hoy estos psicópatas sin que nos entendemos? Ahora os voy a hablar de otro proyecto secreto, el llamado proyecto Murciélago X. ¿Habéis oído hablar de esto? Pues esto es alucinante. Fue un intento de la milicia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para usar murciélagos como armas. La idea la propuso Little S. Adams, un dentista de Pensilvania, quien propuso agarrar un montón de murciélagos, colocarle pequeñas cargas explosivas, muchas de ellas incendiarias, y dejarlos. Claro, ¿qué pasaba? La estrategia consistía en que los murciélagos, cuando entraban en casas y se iban a dormir, entonces apretaban con el control remoto a la explosión, y los murciélagos incendiarían los techos de edificios de un montón de lugares, sobre todo el objetivo que eran edificios de madera y bambú. ¿Qué pasó? Que la propuesta fue aprobada por el presidente Franklin de Roswell, y en mayo de 1943 se hicieron pruebas en la base aérea auxiliar de Carlsbad, en Nuevo México. Después de aprobarlo y demás, los murciélagos los liberaron, pero todo salió mal, porque hacían incendios accidentales en un montón de lugares que no eran objetivo. Causaron un caos tremendo. De hecho, hay unas imágenes de un granero que se quemó y era totalmente accidental. No tenía que haber ocurrido. El caso es que, a pesar del fracaso, fueron muchos oficiales que seguían apoyando este proyecto, diciendo que tenía futuro, que necesitaban seguir adelante con el proyecto. Y fue dos años después, en el 45, cuando ya se habían gastado más de 2 millones de dólares de la época, que es unos 30-35 millones de dólares actuales, cuando ya lo cancelaron abruptamente. Fijaos los retorcidos que son, ¿eh? Como saben que los pobres animalitos de los murciélagos van a hibernar a dormir en cualquier punto oscuro de lo más profundo de una casa, pues se están colando en casas de todo tipo, sin que nadie sospeche. El siguiente experimento u operación secreta fue la creación de una unidad de gatos espía. Y esto, como os digo, nuevamente es real. Fue durante buena parte del siglo XX, cuando a Estados Unidos se le ocurrió la brillante idea de utilizar, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, gatos que incorporaban una tecnología desarrollada después del proyecto Manhattan, para ser los perfectos espías. El proyecto lo llevó a cabo la CIA y lo que hacía era incluir una serie de aparatos como micrófonos, transmisores, haciendo objetivo a la Unión Soviética e intentando colar gatitos para escuchar a corta distancia. El proyecto fue un rotundo fracaso, según lo desclasificado. Dicen que las baterías duraban muy poco, que no podían hacer que los gatos se dirigieran al punto objetivo, se distraían, se perdían. Fue todo un desastre. Hicieron una prueba en un parque y el gatito, bueno, se fue por donde quiso y el objetivo, pues, bueno, no alcanzó el objetivo. Fue un fracaso. Claro, hablamos con tecnología de la época. Ahora no necesitan gatos. Simplemente tener una red de inteligencia brutal dentro de hackeos y espiarte desde el móvil. De hecho, habían también indicios de la existencia de mosquitos espía, que son minidrones que simplemente se colocan en una habitación a escuchar. Todo esto ha evolucionado a límites insospechados, pero empezó con gatitos espía. Siguiente operación secreta. La llamaron Operación Fantasía. Esto es muy loco. Es un plan de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, la OSS. Nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Lo que querían era utilizar el folclore japonés para crear guerra psicológica contra la población japonesa. Fijaos qué palabra, ¿eh? Guerra psicológica. Ellos sabían que Japón tiene una tradición muy rica en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la mitología, y existen en su mitología unos seres llamados los yokai. Es algo así como animales que tienen su propio espíritu, seres sobrenaturales. Entre ellos se destaca el kitsune, que sería algo así como un zorro que es capaz de hechizar y engañar a las personas. Pues bien, la Oficina de Servicios Estratégicos, bajo el mandato de William Donovan, al que le apodaban Wild Bill, quería explotar estas creencias para desmodalizar a los japoneses. Aquí entra Ed Salinger. Él es un estratega de esta guerra cognitiva, esta guerra psicológica, y propone primero lanzar globos con forma de zorros sobre aldeas japonesas. Luego, colocar altavoces en diferentes aldeas para imitar los gritos del kitsune, esperando aterrorizar a la población. Como veis, esta idea estaba basada en muchos prejuicios. Se basaba en que o asumía que los japoneses eran muy crédulos. Lo que hizo la OSS al final fue capturar zorros en China y Australia, pintarlos con pintura fluorescente, soltarlos en Japón, haciendo que parecieran kitsunes fantasmales. En una prueba que hicieron en un parque de Washington, muchas personas que vieron esto, vieron de cerca a los zorros brillantes, sí que se asustaron. Lo que dio algo de esperanzas a que este plan funcionase. Sin embargo, nada, no funcionó. Porque los zorros acababan en el agua, se limpiaban, la pintura se les iba, no tenía sentido. Al final, la operación fue un fracaso y, como os digo, se basa en unos prejuicios que tuvieron en ellos. Pero la raíz de esto es la guerra psicológica. Porque el principio es muy interesante. Meterse en la mente de una población, sea en su religión, en sus creencias, e intentar dinamitarla desde dentro. Parece muy absurdo, realmente es absurdo, pero su raíz es muy interesante. Si hicieron eso, ¿qué es lo que estarían haciendo hoy? ¿Colocar ovnis en el cielo como hologramas? ¿Como luces que realmente están proyectando ellos? Muy interesante. Ahora os voy a hablar de la operación Monopoly. ¿Cómo suena? Esta operación secreta es un absurdo, más absurdo que lo de los zorros fluodescentes. Mirar, es un proyecto de espionaje del FBI en el año 77. Parece ser que la Unión Soviética coloca una embajada casi casi en la puerta de Washington D.C. de la Casa Blanca, me refiero, y el Capitolio. Muy cerca de ahí. Y claro, Estados Unidos dice, esta embajada de ellos, de los soviéticos aquí, seguro que van a espiarnos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo que hizo Estados Unidos fue, el FBI concretamente, empezar a excavar un túnel desde la Casa Blanca hasta la embajada, un túnel secreto, e intentar, cuando esté construido, colocar ahí un montón de equipos para escuchar y vigilar y espiar a esa embajada de la Unión Soviética. Claro, el proyecto es un desastre. Construir un túnel sin que se entere la embajada es complicadísimo. O sea, recordemos que la Unión Soviética tiene, o tuvo, una de las redes de espionaje más potentes de todos los tiempos. ¿Qué pasa? No solo que a nivel de espionaje era un fracaso porque sabían lo que estaban construyendo Estados Unidos, sino que mientras lo estaban construyendo se les filtraba agua, habían un montón de fallos. Ya os digo, la Unión Soviética decía ¿qué estáis haciendo? Si os estamos viendo, si sabemos lo que estáis haciendo. ¿Qué pasó? Pues que estuvieron 10 años haciendo el túnel mientras que se sabía que todo el mundo sabía que estaba haciendo el túnel. y al final el proyecto que costó cientos de millones de dólares acabó en 2001 y se descubrió que un agente del FBI llamado Robert Hansen fue un agente doble, estaba en la Casa Blanca pero informaba a los soviéticos sobre todo este túnel. Al final lo condenaron a cadena perpetua, a Hansen, y a día de hoy la operación Monopoly es recordada como uno de los mayores fracasos y más absurdos de la historia del FBI de Estados Unidos. Amigos, en este punto del programa tengo 5 proyectos más. Mira, hay algunos que relacionan a vampiros, otros con sustancias que liberaban al aire para que la gente se enamorase y un montón de otras historias que no quería colocarlas aquí para no hacer un vídeo de media hora o más. Pero si os ha gustado este programa podríamos hacer una segunda parte porque tengo mucho material y algunos son sorprendentes. La moraleja o de lo que podemos extraer de aquí como os he dicho al principio del programa es si todas estas cosas tan locas se atrevían a hacerlas antes ¿qué podrán hacer ahora mismo sin que nos entendemos? Lo importante aquí es conocer que la mentalidad de la población humana está tan fabricada o tan moldeada para que no nos creamos que estén haciendo cosas tan alocadas ahora pero sí que las hicieron nos han moldeado para que pensemos que todo esto es mentira o es fantasía no sé si me entendéis han trabajado para moldear a la sociedad porque esto es totalmente cierto dicho todo esto aquí me despido amigos como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo pero la pregunta más importante es que están haciendo aquí esa es la pregunta importante y eso es lo que trató de responder tantas veces y nadie lo escuchaba prácticas ocultas oscuras sacrificios a entidades que además ni siquiera saben bien de dónde provienen pero cuando empiezas a estudiarlas te das cuenta de que fuera de la religión hay un tema muy importante ahí que tiene que ver con parece ser entidades no humanas crees que el mal existe y si es así nace con el ser humano o lo adquirimos no creo que exista el mal vale explícate y a los 11 años en un atardecer vi una nave plateada con unas luces que como que hacía como un juego de luces que yo siento que era como que estaba jugando conmigo te sientes obligado al intentar distinguir el fenómeno no humano del fenómeno extraterrestre el objeto no es tal cual sólido es una cosa muy rara porque pareciera que está siempre fuera de foco pero no está fuera de foco de hecho cuando está en foco es cuando parece que está fuera de foco y está como vivo es un grupo digamos es un ser vivo como tal piensa como se verá el ojo de este animal y lo que hace la nave es como acercarse pero el halcón no sufre sino que él queda tan cerca que él puede ver el ojo a una distancia como si tuvieras al animal así pegado a tu cara pero llegó un momento en el que no me reconocí viendo un podcast si te lo juro yo dije quien es esa persona llena de ego y mejor decidí que tenía que regresar a ese FEPO que que hablara con la verdad sabes que no se dejara llevar por por algo sumamente interesante que además generaba muchas vistas y que te haces